¿Quieren ver ustedes en qué consisten esas cifras de la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana? Que unos dicen que son buenas, que son indicativas de que hay esperanza en cuanto a la reducción de los parados y otros dicen que esto es un cuento chino y que en Anay, véanlo. Hoy hemos desayunado con buenas noticias económicas. El paro ha bajado por primera vez en el primer trimestre del año desde 2005. Ya somos 2.300 desempleados menos. Tras esta reducción, el número total de parados roza los 6 millones, casi el 26% de la población. Continúan las buenas nuevas. Según los últimos datos de la encuesta de población activa que incorpora ya el nuevo censo de población, en el último año el paro ha bajado un 5,5%. Casi 345.000 personas han conseguido encontrar trabajo. Y si avanzamos por la senda de la recuperación, los hogares con todos sus miembros en paro también han disminuido. 33.900 familias han logrado salir de esta preocupante situación en los últimos 12 meses. Nuestros jóvenes también se han visto beneficiados por las últimas cifras. 25.700 menores de 25 años han abandonado las filas del paro en los primeros meses de este año. Los resultados de las políticas económicas del gobierno acompañan a los beneficios de las entidades financieras de nuestro país. El Banco Santander ha publicado hoy sus cuentas y ha ganado un 8% más hasta marzo. Bankia no se queda atrás. Ganó más de un 17% en el primer trimestre. Un cambio de tendencia cuando ahora se cumple un año de aquel fúnebre Consejo de Ministros, protagonizado por Soraya Saez de Santa María, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos. Sus semblantes serios y adustos anticipaban malas noticias. Ayer conocimos el dato de la encuesta de población activa que nos enfrenta a una situación dramática. Absoluta necesidad de reducir el déficit público para salir de la crisis económica. Es absolutamente claro que los datos que conocen, lógicamente, los ciudadanos españoles y que sufren los ciudadanos españoles no son buenos. Doce meses después, el gobierno ha revisado al alza la tasa de crecimiento. Las exportaciones y el turismo continúan subiendo y el déficit público se prevé asequible. Un horizonte positivo que da un respiro al ejecutivo de Mariano Rajoy. Bueno, pues antes de empezar este debate les recuerdo que les estamos preguntando a ustedes si saben ustedes que esta misma mañana el entorno de José María Aznar ha zanjado el asunto. Ha dicho que no va a estar en las elecciones europeas en esa campaña porque ha cerrado su agenda internacional y que es inamovible. Así que nosotros, fíjense, esta misma mañana estaban diciendo en el PP que sí, que sí iba a estar José María Aznar y que estaban cerrando los actos. Luego hablaremos de esa cuestión, pero entre tanto les estamos preguntando a ustedes si creen que esa ausencia de José María Aznar la va a anotar el Partido Popular en el resultado de las europeas. Si ustedes piensan que sí, nos llaman al 905-855-001. Y si piensan que no, nos llaman también al 905-855-002. Nos íbamos al asunto de esta mañana. Hace un año había un Consejo de Ministros terrorífico donde parecía que estábamos metidos en una crisis de la que prácticamente íbamos a tardar años y años en salir y hoy los datos de la EPA, 2.300 personas paradas menos en este trimestre, pero el Partido Socialista dice que eso de recuperación, nada, el Partido Popular, el Gobierno lo ve como una esperanza, lo decía Montoro esta mañana. ¿Vosotros con qué os quedáis con estos datos de la EPA? Si puedo hablar, yo concretamente me parece o una broma o Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, lo que dice el Gobierno. El hecho de que haya un descenso de 2.300 personas se debe a la caída de la población activa, no se debe a que hayan encontrado trabajo. La caída de la población activa es la mayor desde 2001, según los mismos datos de la EPA. La ocupación retrocede en 184.600 personas. Casi 2 millones de hogares están con todos sus miembros en paro y el paro juvenil sube a un 55,5%. Entonces, si esto es, qué maravilla, cómo estamos saliendo, pues que venga Dios y lo vea. Espero, y me encantará como todos los españoles, que las cosas vayan a mejor en cuanto se pueda, que toquemos fondo, que toquemos lo que sea. En la agricultura es donde parece que la cosa va un poco mejor, el resto de los sectores, todos, absolutamente todos bajan. Yo quedo alucinada de que alguien pueda decir que esto está bien y de hecho de que Cristóbal Montoro salga sacando pecho. Me parece que es un poquito arriesgado, por su parte. A ver, Jaime. Depende de qué cifras pongas encima de la mesa. Tú has puesto, me parece muy bien, las cifras peores y el retrato más negativo de lo que ha ocurrido hoy. Pero hay otra parte, que es el retrato en positivo, que ese es el que no has contado. El de Montoro, sí, pero lo ha contado. Te lo voy a contar yo. El año pasado, cuando salían en ese célebre Consejo de Ministros, que se le llamó el Consejo de Ministros del funeral, porque era un auténtico funeral, se produjo justamente un día después de la publicación de la encuesta de población activa. Aquella encuesta de población activa dio una subida de paro de 250.000 y una pérdida neta de trabajadores de trabajo de 375.000. Déjame terminar. Ya me estás mirando al bies. Ponlo en paralelo con lo de hoy. En lugar de un aumento, como hubo el año pasado, de 250.000, este año ha caído unos poquitos, es decir, que ha disminuido. Y esos 375.000 empleos netos que se perdieron se han quedado en la mitad, en bastante menos que la mitad. Por tanto, lo que hay que hacer es comparar con periodos homologables. Y luego, en lo demás, tú y yo, pese a nuestras discrepancias, estaremos de acuerdo en que el drama sigue ahí. Pero objetivamente, el drama, siguiendo ahí, es menor drama que hace un año. Cuando llegó el Partido Popular al poder, dijo que dejaría las cifras de paro en un millón o más de menos de lo que se había encontrado con el gobierno anterior, íbamos por casi 800.000. Esta misma mañana, esta misma mañana, se comentaba hasta qué punto... El año pasado había 6.200.000 parados, ahora hay 5.900.000. Simplemente, bueno, vamos a ver, vamos a ver, tienen a lo mejor... Oía yo antes en la COPE, curiosamente, viniendo para acá, que si quisieran cumplir sus promesas electorales, tendrían que crear en el año y pico que queda 800.000 puestos de rebajo, que serían 40.000 al día. Oye, me parece maravilloso que se pongan a ello. A ver, Germán. La cuestión es que la legislatura no ha terminado y el otro día Rajoy estaba muy optimista. Yo creo que, que detesto el ultracentrismo, como suele decir, me voy a poner un poquito en medio. Yo creo que las cifras son malas. Yo creo que las cifras son malas. Que las cifras del año pasado fueran peores no quiere decir que estas cifras sean buenas. Estas cifras no son las cifras horrorosas que hubo el año pasado. Eso es cierto. Eso es cierto. Y que ha cambiado en ese sentido, que ha cambiado la tendencia, pues puede ser cierto. Ahora que esto no acaba de arrancar, también lo es. Y que yo creo que el optimismo está fuera de lugar en este momento de todas formas. Porque a este, quiere decir, con este cambio, tal como está haciéndose el cambio, dependemos de tantas, realmente, o sea, hay tantas posibilidades de que esta recuperación se ralentice, se estanque, se quede. Y aquí no hay medidas que se están tomando, ni hay planeadas medidas. Nos metemos en una época electoral donde nadie quiere hablar ya de reformas. La reforma de la administración del Estado no se sabe ya dónde se ha quedado. Aquí no se recorta nada. Hemos tenido 150.000 incorporaciones a la administración del Estado de empleos públicos. Ese es el recorte que se ha hecho al Estado en España. Son 150.000 empleos públicos más. Es decir, que no se está cortando de una serie de cosas y parece que no piensan cortar de esas cosas en lo que queda la legislatura. Y simplemente advertir que estos son mejores datos que el año pasado, pero que estos datos en absoluto, con este ritmo, en absoluto nos van a sacar de ningún sitio. Bueno, los primeros trimestres de cada año no son generalmente buenos, no son buenos, pero no se esperaban que fueran tan malos como este. Y esto demuestra, de acuerdo con la EPA, que la economía sigue destruyendo empleo y que la economía no ha tocado fondo. Porque esto hay que ponerlo en relación con las previsiones del Banco de España de la semana pasada, que son... O sea, lo que se ha producido en la EPA son peores que las previsiones que lanzó el Banco de España, pero además mucho peores que lo que ha dicho Guindos normalmente, que en los primeros meses ya se iba a generar empleo neto. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que decía Germán, es que aquí no se sabe nada de la reestructuración del Estado y de las comunidades autónomas. Por ejemplo, asociándolo con la formación, ¿qué pintan 17 centros de formación en las comunidades autónomas para formar a los empleados públicos? Porque sabemos que, por ejemplo, la presidenta de Castilla-La Mancha ha suprimido el Defensor del Pueblo, estaba suprimiendo creo que el Consejo de Cuentas y algunos de los órganos. Pero es que hay un aparato administrativo que está multiplicado por 17 en cada comunidad autónoma, que no es necesario. En esta EPA, el paro, precisamente, en el empleo público ha subido en 11.000 personas. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? Perdón, es donde no ha crecido 11.000 personas contratadas en el sector público. Todavía peor, es que sigue existiendo el aparato administrativo municipal, autonómico y estatal. Y se podría suprimir perfectamente, es que no es necesario. A ver, Luis. No es necesario. Yo no estoy hablando de que desaparezcan las autonomías, que también habría que hablar. Pero se podría suprimir mucho. Y centralizarlo. Y probablemente hacerlo más eficiente. Como está haciendo Renzi, como están haciendo Valls... Exacto, como están haciendo Francia, exacto. ¿Están haciendo Valls? Yo creo que hemos pasado... ¿Tú ves el vaso medio lleno, medio vacío? Porque aquí hay para todo. Es que yo creo que son las dos cosas. Yo creo que hemos pasado... Perdona, Luis, un momento. Perdona que te interrumpa. ¿En qué están trabajando parece ser el gobierno y la oposición? Están trabajando en modificar la Constitución española para establecer una disposición adicional nueva donde Cataluña tenga un régimen de financiación similar al País Vasco. En eso es lo que están hablando. Para que no se hable del problema territorial y todos quedemos contentos. Y probablemente esa es la gran losa que pesa sobre la economía española. Yo creo que hemos pasado del Consejo de Ministros Funeral de hace un año al Consejo de Ministros de Boda de mañana. Porque mañana va a ser triunfalismo a lo bestia. Y yo creo que ni una cosa ni la otra. Y me parece que el gobierno haría bien... Permíteme explicar por qué mañana. Porque se adelanta el Consejo por el puente. Hacen acueducto. Aquí no vamos a hacerlo. Pero sí que... Porque van a la mano y den uno de mayo. Porque el gobierno está en Madrid y el día dos es fiesta y esas cosas. Bueno, en total, que mañana van a hacer un Consejo de Ministros y van a echar confeti. Yo creo que ni funeral ni confeti. Me parece que el gobierno haría bien en tener un poco de mesura. ¿Qué es lo que ha pasado en la economía española? Que se ha derrumbado toda la actividad económica. Y por lo tanto se ha derrumbado también la posibilidad de empleo. Y la gente que busca empleo, que ha salido del país. Muchos emigrantes han vuelto. Muchos jóvenes están buscando la vida fuera de España, etc. ¿Y eso cómo se recupera? ¿Cómo somos capaces de mejorar nuestra competitividad? O sea, ¿qué queremos ser de mayores como país? Yo creo que el peso que tenemos como estructura es el peso de mantener tres administraciones públicas. Pero es que esto lo estamos diciendo un montón de gente. Y el gobierno ha tenido una oportunidad de oro que desgraciadamente me temo que no se va a volver a repetir nunca. Un caudal político brutal. Y tenía la posibilidad de un partido socialista languideciente con el que poder pactar, hacer una reforma de verdad. Y eso nos habría permitido soltar lastre y empezar a tener cierta actividad económica. Desgraciadamente no ha ocurrido. ¿Qué es lo que sí está ocurriendo a mi juicio? Y es que se está percibiendo que estamos tocando fondo. Eso sí, yo creo que sí está ocurriendo. Y los inmobiliarios con los que yo he tenido ocasión de hablar dicen que en febrero están como locos la gente comprando. ¿No ves todos los carteles que hay que se están quitando de las fachadas de todo el país? Cada día se quitan 20 o 30 carteles. Se ha vendido, se ha alquilado. Exacto. Eso es una mentira. Es intentar calentar el mercado en una economía que está en crisis y que no tiene dinero. Pero hay una realidad que es que se está volviendo a producir un calentón. ¿Y eso qué significa? Que el precio que se había desinflado, que se había desinflado, ha tocado suelo. Yo creo que eso es... Luis, no estoy de acuerdo contigo. Eso es estar... Bueno, eso es lo que está ocurriendo. No es lo que se está diciendo. No, eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué se está diciendo? No, es lo que está ocurriendo. Si a ti te aparece... No, está ocurriendo. Se están ejecutando operaciones. En Madrid se han dado más hipotecas. Por ejemplo, en Madrid se han dado más hipotecas. Se están ejecutando operaciones en cash. Eso existe. Eso es un hecho. A ti te parece que no se ha tocado suelo. Me parece bien. Estás en tu derecho de pensar que todavía puede bajar más. No, 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 de analizar lo que he escrito sobre esas dos días. Pero está ocurriendo eso. Yo creo que eso... Bueno, en todo caso, yo creo que eso está ocurriendo y eso es positivo. Que hay muchos empresarios, muchos inversores que están viendo que hay una oportunidad porque España está a precio de ganga. También está ocurriendo. Y yo creo que eso es lo que permite al gobierno plantear cierta esperanza. Ahora, la foto de hoy, la foto de hoy es claramente negativa. Yo creo que eso tampoco hay que hacer ni latigarse ni echar el confeti. Yo creo que el gobierno haría bien en tener mesura y sobre todo en hacer los deberes para los que los españoles la han elegido. Solamente por dar el dato, María Antonia, y es un titular que salió ayer, el número de hipotecas creció un 32% respecto al año pasado. Solamente me quedo con esto y quiero que veáis... Pero bueno, las hipotecas las tendrás que detallar y es que la hipoteca se hace una hipoteca sobre un local comercial, sobre una finca rústica, hipoteca sobre hipoteca, rehipoteca... Es que ese dato así es engañoso, el titular. Eso hay que analizarlo muy bien. O sea, que si quieres un día le dedicamos un monográfico. María Antonia, que estamos inversores como locos. Y luego yo quería añadir un dato que a mí me parece muy preocupante y es que los permisos de maternidad han caído un 6,4. Yo creo que eso es muy significativo de que la confianza desgraciadamente no se ha recuperado. Las mujeres no tienen hijos porque hay miedo al futuro.